Hola, ¿qué tal? Estáis en el canal de Esperanza Cocina Fácil Vamos a hacer una ensalada templada de verduras Voy a decir las cantidades Pues mirad, aquí tenemos una berenjena que tenemos igual que esta, igual Además es el mismo peso, que yo la tengo aquí con agua y sal para que suelte un poquito el amargo Pero es que me gusta tenerla así, pero es la misma Pesa 370 gramos 300 de calabacín Que vamos a coger, vamos a trocear Precurando que sean todas y todas las verduras del mismo tamaño Y zanahoria que vamos a pelar Vamos a sacar 300 gramos de zanahoria Un pimienta amarillo Un cuarto de rojo Y un pimiento verde Y 340 de champiñón Vamos a trocear todas las verduras Se las vamos a poner en una bandeja para horno Pues mirad, aquí tenemos mi placa que pita Lo tenemos, el champiñón como se hace antes Lo he partido por la mitad nada más Tenemos el resto, las zanahoria Solamente he puesto 3, luego he sobrado 1 No he querido tanto, porque estamos solamente 2 personas La berenjena La he cogido, la he lavado, vale Le he quitado el resto y ya la estoy secando un poquito Para quitar el exceso de esto Y lo vamos a poner, lógicamente, vamos a ponerla también Y como es mucha verdura Y quiero que se me haga antes, he quitado esta bandeja Y he puesto la de horno La grande Vamos a ponerle sal A la calabaza, como digo, la berenjena Como ya, aunque la he lavado Lleva sal, no quiero pasarme Vamos a ponerle sal a esto Le vamos a poner pimienta recién molida Esta receta es una ensalada templada de ortoñal Que queda espinita Os lo puedo asegurar Y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva por encima Lo vamos a meter al horno a 180 grados Va a estar a lo mejor unos 18-20 minutos No creo que esté más Suficiente Como 2 cucharadas de aceite Vamos a meterlo al horno a 180 grados Horno arriba y abajo Vamos a poner 2 huevos a cocer Lo vamos a poner un poquito de sal, lógicamente Para que se nos peleen mejor 10 minutos Vamos a coger y vamos a coger Un poquito de frutos de estos Ahora, unos poquitos Y los vamos a tastar aquí Un poquito, como 2 cucharadas Y los vamos a tastar aquí Nada, un poquito Como lo tengo aquí Aquí calentando con el mismo calor Nada, un minuto, ¿vale? Y los vamos a tostar un poquito Pues nuestra verdura la tenemos Luego se me olvidó Y le he puesto una cebolla Partida en 4 Pero la verdura la tenemos perfecta Está ahí al dente Vamos, está perfecta La he probado y está perfecta Vamos a ponerla en una fuente Y vamos a hacer la salsa Voy a poner 2 yogures griegos Aquí en un cacharrito A ver, esta receta yo la he visto en Tictor En Cocina con Rolo Que cocina Vamos, de 10 Pero yo, como sabéis que todo me gusta personalizarlo Y hacerlo a mi manera Él hace las verduritas Y con su salsa La salsa que vamos a hacer Pero yo luego Siempre me gusta personalizar mi receta ¿Vale? Entonces yo le voy a poner Pechuga de pavo Y los frutos secos Que los frutos secos también Él no se los pone tampoco Pero hacer la receta Que os puedo asegurar Vamos a ponerle el pavo por encima Y llegado este momento Cogemos Yo como mis ajitos son pequeños Vamos a coger Dos ajitos pequeños Y se los vamos a agregar ¿Vale? ¿Veis? Lo cogemos Y le agregamos los ajos Zumo Un poquito de zumo de limón Como de medio limón No tanto Pero cuidado que no nos caiga Como de medio limón ¿Vale? Vamos a agregarle Un poquito de sal Le vamos a poner Mostaza Yo se la pongo de esta con miel Pero eso ya es opcional Como vosotros queráis Si le podéis ponerla normal Normal Le vamos a poner pimienta de semolida Le vamos a poner Como dos cucharadas de aceite Una cosita así Ahí Y esto lo vamos a mezclar Bien mezclado Vamos a mezclarlo Bien mezcladito Le vamos a poner La salsa por encima Y lo vamos a mezclar Lógicamente ahora ¿Vale? No queréis mezclarlo Lo queréis ponerlo así Pero está bueno Está mejor Cuando lo mezclemos ¿Vale? Vamos a coger Y lo vamos a mezclar Y mirad Y esto ya Que como ya os he dicho Esto es personalmente mío Porque ya sabéis Que siempre me gusta Personalizar mis recetas Le ponemos frutos secos Por encima Y esto es Un auténtico escándalo Os lo puedo asegurar Esta La he probado Brutal Brutal Lo queréis poner el pavo No se lo pongáis Sería solamente el jera Y bueno Que como siempre Es un placer estar con vosotros Que nos vemos en la próxima Y que un besito Estupendísimo para todos Y muchísimas Muchísimas gracias Por estar siempre ahí ¿Vale? Gracias a todos Los que habéis entrado nuevos Que ya Parece que esto funciona Muchísimas gracias A los que estáis ahí Siempre 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 De corazón Muchísimas gracias A los que simplemente Veis la receta Si os gusta Le deis al dedito para arriba ¿No os gusta? Pues para abajo No pasa nada O simplemente El que pasa para ver la receta Yo siempre Súper agradecida Besitos